Tú sabes que es lo que es la exclusión por mi hermano Angel Don Metro, lo mío con cesárea, tú sabes que es lo que es, te habla Barambao, cuando descubre que ya andamos con Betty, tú sabes. ¡Mentira, yo no voy a ver! ¡Mentira! ¡Sí, papi! ¡Yo pilaneo! ¡Vamos! ¡Seguro! 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 ¡Suscríbete! y 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